¡Suscríbete al canal! Si eres tú también de las personas románticas que quieren conocer el Callejón del Beso, el Cerro del Cubilete o las callejoneadas, este 20 y 21 de mayo viaja a Guanajuato y también el primer tour internacional a Cuba. Esto y más solamente lo podrás encontrar en Zona Travel. ¿Estás pensando en viajar en esta Semana Santa y no sabes qué destino visitar? Comunícate al 501-1636 o al 951-273-1662. Zona Travel, vive la experiencia. ¡Suscríbete al canal! En donde vamos a estar en contacto contigo para que nos hagas sugerencias acerca de qué reportajes hacer, a quién entrevistar o si también quieres venir a ver cómo se hace el programa, el detrás de cámaras y cómo nos estamos volviendo locos, pues también puedes contactarnos a través de nuestra red social. Vamos ahora a la sección de Enchúlate y es que hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Yesenia Castillo. Bienvenida, Yesenia. ¿Cómo estás? Yesenia Jacinto Castillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos traes mucha información sobre la nueva colección de bolsos. Así es. Bueno, primero que nada, buenos días. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Y así es, les traigo una colección de bolsos. Están hechos de telar de cintura de la costa, específicamente de Pinotepa de Don Luis, San Juan, Colorado y Yucucha. Ah, muy bien. Aprovechando que estás con nosotros, un saludo, un beso enorme a toda la gente de la costa que nos ve todos los días. Ya hemos recibido saluditos de la costa. Muchas gracias. Se emociona el camarógrafo. Sí, ya vi así de, díganme a mí, saludenme a mí. Oye, Yesenia, y cuéntame, bueno, en esta colección, ¿qué tonos predominan de colores que se hacen precisamente en los telares? Sí, pues ahorita está predominando un color mostaza, ahorita también un rojo que le vamos a mostrar a continuación. Este bolso está hecho de telar de cintura que conocemos como ojitos por la forma en que están hechos estos. Sí, 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 se ven los... Exactamente. Es multicolor, multicolor, perdón. Súper combinable para cualquier ocasión, para cualquier tipo de ropa que nos pongamos. Oye, y también hay que hacer el énfasis de que cada uno del material que se ocupa para el telar, pues es teñido de una forma natural. Así es, con la grana cochinilla. Ahorita el siguiente bolso también muestra un poco del tinte que se hace naturalmente. Que lo vienes combinando con piel, ¿verdad? Así es. Es que, bueno, primero queríamos un material que fuera equiparable al telar, porque el telar de cintura va a durar muchísimos años. Sí, claro. ¿Cuál era lo que se equiparaba más o menos a esta durabilidad? Pues la piel de vacuno. Oh, ya. ¿Cuál fue la fuente de inspiración, Yesenia, para esta colección? Estos colores, ¿en qué te inspiraste? Pues principalmente en los colores de mi tierra, ¿no? Encontramos una gran variedad. Tenemos, aquí son dos bolsos, uno que es elegante, que es el tradicional, que es, las mujeres lo buscan mucho porque es el tradicional de pinotepa, y este de ojitos que es para la temporada. Así es, ahorita que comentas, el morado es el tradicional, es el que usa la gente ahí, que es una forma de refajo. Es del posaguanco. Y la verdad es que hay que comentarlo, ¿no? Su trabajo es muy delicado, lleva mucho tiempo y por eso también los costos son elevados, ¿no? Siempre hay que hacer énfasis de que las artesanías no es que estén caras, sino que valen. Vale la pena. Y lleva su proceso y lleva un tiempo de elaboración, el cual se le paga, pues, al artesano por hacer. Así es. Y que consumamos localmente, ¿no? Así es, exactamente. Oye, tienes más diseños, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y dónde los van a estar exhibiendo esos diseños? Mira, este, vamos a estar en la primera expo moda étnica, del 7 al 16 de abril en La Alhóndiga. Ah, muy bien. Sobre la calle de Reforma. También. Vamos a tener diversas actividades todos los días a las 10 de la mañana, conferencias sobre moda étnica. A las 12, la hora feliz. ¿Por qué le llaman la hora feliz? Es una degustación de mezcales y cervezas artesanales. Curiosamente, ¿no? Yo pensé que era la hora con descuentos. Pues es para conocer lo local de todo, ¿no? Mezcales, cervezas artesanales y muchas artesanías con un diseño único. Vemos otros dos bolsos en tonos rojos. Sí, el bolso más grandecito es de un tejido que se llama de tacuate, porque exactamente lo utilizan las mujeres, es a este, les decimos tacuates, ¿no? Por la zona de la costa, entonces ellas lo utilizan igual. ¿Y nuestros modelos también son de la costa? No sabemos. ¿Sí o no, chicas? No. No me vayas, dice. El otro bolso de cadena que modela Izumi. Un poco más formal, ¿no? Ajá. Este bolso es de animalitos, porque el telar está hecho de todos los animalitos que podemos encontrar. Igualmente que hay allá, ¿no? Ah, están preciosos. Está muy bien. Muchísimas gracias. Y, oye, nos trajiste regalos, ¿verdad? Sí, este, hay una cartera de ojitos. Esa, es del telar de ojitos. Es del telar de ojitos, con piel, y le adherimos unos brillantitos. Aquí está, pues, estén al pendiente a todas las personas que nos están viendo para que se puedan ganar este hermoso, es monedero, ¿no? Sí, 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 es. Este hermoso monedero de ojitos que es 100% guacaqueño, 100% artesanal y diseño único también. Así es. Además, también, también tenemos algunos regalos que nos ha hecho llegar Magali, y ya los estaremos mostrando en las redes sociales para que ustedes estén al pendiente de cuáles serían estos modelos. Vamos a tener los regalos en redes sociales, subiendo las fotos, que la gente sepa de la dinámica de qué se trata este regalo, porque el viernes ya nos hicieron llegar unos regalos el lunes, entonces, soy otro. Perfecto. Y vamos a ir juntando toda la semana, mañana nuestros amigos de Abarrota. Entonces, vamos a tener muchos regalos para que la gente esté muy al pendiente. Pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chicos, y fíjense que siempre es importante tener un accesorio para verte diferente y renovar tu outfit, ¿no? Pero también es muy importante que tengamos un buen maquillaje para ir a una fiesta o a algún evento que tengamos con la familia. Y yo por eso les recomiendo que vayan con Marco Jiménez. Marco Jiménez es el que se encarga de arreglarnos todos los días. Como pueden ver, es un maquillaje ahora para televisión, pero los pueden arreglar para todos los eventos que vienen ahora de graduaciones, para los días de boda, que acabamos también de tener un evento. Y Marco maquilló unas novias increíbles. Si usted quiere verse guapísima, no dude, por favor, en buscar a Marco Jiménez, que estoy segura les va a encantar, porque siempre utiliza productos de gran calidad. ¿No es así, chicos? Así es, él es el maquillista oficial de De Buenas, se encarga todas las mañanas de hacernos lucir, pues, radiantes y fantásticas. Y lo mismo va a ser con ustedes. Entonces, sin duda, Marco Jiménez puede ser una excelente opción, es una excelente opción para que ustedes, pues, vayan. Y estamos nada más ya por cerrar. Sí, vamos a mandar los últimos saludos. Para todas las personas que se conectaron con nosotros, ahí aparece Arturo Mena, Jaciel, Obed, Jesús Roga. También a Celit, que se conectó con nosotros, a Abarote Diseños, que dice, Aurora, qué guapa te ves. Ay, gracias, Abarote. Muchas gracias a los abarroteros por estar en contacto también. A Rivi Llegas, a la señora Emilia, que les enseñó qué cumpleaños. Sí, ya respondió, qué bueno. Muchas gracias, dice. Armando, felicidades también, qué cumpleaños, dice, el día de mañana. Nancy te vamos a felicitar, cómo no, y si mañana quieren felicitar a algún familiar o algún ser querido, lo pueden hacer, pueden mandarnos un inbox a nuestras redes sociales o comentar en nuestras transmisiones en vivo. Mañana daremos también las dinámicas para que se lleven todos estos regalitos que tuvimos hoy en el programa, para que estén atentos en la página de Buenas MVM, ahí yo creo que también van a estar apareciendo todos los ganadores, ¿no? Yo creo que vamos a buscar una de las mejores opciones en el sentido de que la gente que nos ve, al menos se lleven una persona, un regalo, ¿no? Sí. Para que no se lleven todas, una sola persona, todos los regalos que vamos a tener, para que estén al pendiente. Las dinámicas van a ser seguramente muy fáciles, para que estés viendo de Buenas a partir de mañana, si nos estés viendo a través de la red, te quedes con nosotros porque vamos a estar regalando estos regalos. No se pierdan el programa de mañana que va a estar súper interesante y muy divertido, tendremos invitados especiales y obviamente que van a estar en compañía de nosotros, de cuatro chicos. Te estás dando de Buenas. Que nos despertamos con la mejor energía, con toda la familia oaxaqueña. Pues muchas gracias, Axel. Vamos a tener también entrevistas, entonces, pues... A todo. A todo, Axel. Sí, vamos a tener entrevistas y mucho contenido. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron hasta el final, Clau Arredondo, Sandra Tapia, muchísimas gracias por vernos. Y les mandamos un beso y un abrazo. Pues muchas gracias, chicas. Un beso, besos a todos. Gracias, bye, bye. Chao. Nos vemos mañana. Chao.